Y luego que se conociera este video de tres guerrilleros en Bocas de Lele, la comunidad de este sector siente temor debido a que se puede presentar una confrontación en estos grupos al margen de la ley. Ya las clases se suspendieron. Allí los padres de familia no quieren enviar a sus hijos a las escuelas debido al temor que tienen ellos que se pueda presentar una confrontación y queden en el fuego cruzado. También hicieron un llamado al gobierno departamental a buscar una pronta solución. Luego que se conociera un video de las guerrillas del ELN en Bocas de Lele en el municipio de Arauca, muchos padres de familias y docentes no regresaron a sus aulas de clases por temor a una confrontación entre estas dos guerrillas. En este momento pues tenemos cuatro instituciones que están sin clases. Tenemos los docentes haciendo capacitación acá para construir unas guías. El Consejo Noruego está haciendo como la capacitación y enviar unas guías para que los niños no se vean afectados. En este momento son cuatro instituciones. Se está verificando con los docentes directivos cuántas más hay afectadas para que nos avisen. Y poder acompañar a los niños sobre todo para que no pierdan su bimestre escolar y se vean más afectados en lo que se han visto durante todo este año por las diferentes causas que han sucedido en este año. Según la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, los docentes no se sienten amenazados, sino que temen porque se presente una confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Pues es lo que manifiestan, pues ellos no se sienten amenazados directamente, pero por la confrontación que hay en el sector que ya todos la conocen a nivel nacional y aquí departamental. Ellos temen caer en un fuego cruzado y temen por su vida, temen por la vida de los niños. Entonces hay que aclarar también pues que no han estado en los colegios, pero en una confrontación entre las partes uno sabe qué pueda pasar con la vida de cada uno de ellos. Según la funcionaria, los padres de familia fueron los primeros en tomar la decisión de no enviar más a sus hijos a clases. Los papás fueron los que iniciaron no enviando a los niños al colegio por temor. Por ende los docentes se acercan acá a la Secretaría porque ellos tienen que cumplir con su ensula académica y con sus horarios de trabajo y todo eso. Por tal razón pues están trabajando desde acá para construir las guías, porque fueron los papitos que decidieron no enviar a los niños por salvaguardar la vida de ellos. En las horas de la tarde se realizó una mesa de emergencia educativa para verificar si existen otros colegios afectados. A las 3 de la tarde tenemos programado una emergencia educativa en el cual pues se analiza cómo estamos y hay más docentes que se sienten en esta situación como aterrorizados dentro del área que está pasando, lo que sucede entre estos grupos al margen de la ley y ver qué acciones podemos tomar desde la Secretaría de Educación en lo que tiene que ver con la educación, garantizando la vida primero que todo a cada uno de los niños y garantizando la educación para ellos. Aproximadamente unos 150 estudiantes y cuatro instituciones educativas están sin recibir las respectivas clases por el temor que se presente una confrontación entre el ELN y las disidencias de la FARC. En este momento oficialmente 150 niños, 10 docentes, cuatro instituciones educativas. Igualmente ya me notificaron ayer informalmente que hay otros colegios que también están siendo afectados. Llegó un documento de los pueblos indígenas también del Vigía, del INUT. Hay varias instituciones que están como atemorizadas y tenemos como estamos en alerta permanente. Esto se llama una calma muy paciente aquí esperando qué está pasando. Y este como que es el momento de rechazar los actos violentos que se están presentando. Y sobre todo, si vemos y observamos un balance de todo lo que ha venido pasando desde el 2 de enero, los únicos afectados, más afectados han sido nuestros niños por el temor que ha generado esta confrontación armada que se presenta entre estos dos grupos desde el 2 de enero. Por tal razón les pido por favor que tengan al margen de la ley las instituciones educativas, nuestros docentes, nuestros niños, niñas y adolescentes que no tienen que ver nada con este conflicto armado que se está presentando en este momento en el departamento de Arauca. En los próximos días se conocerá a fondo una decisión por parte del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Departamental de Arauca.